En Mateo capítulo 22 versículo 21 encontramos la siguiente afirmación, Dad pues a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Esta es una de las grandes declaraciones que Jesús mencionó delante de diferentes personas y grupos, tanto religiosos como políticos, los cuales sólo querían probar a Jesús con preguntas sumamente difíciles, para hacerle tropezar en sus enseñanzas y ministerio. En esta ocasión vamos a explicar a qué se refería Jesús cuando dijo esta frase. El contexto nos muestra las malas intenciones de los fariseos, un grupo religioso de aquel entonces que siempre accionaba en contra de Jesús, y en este caso no sería diferente. Estos se reunieron en consejo y buscando sorprender al Señor en alguna declaración para acusarle o condenarle, enviaron a sus discípulos junto a los herodianos para probar a Jesús. En este punto, algo muy curioso sucede. Tanto fariseos como herodianos se reúnen para cuestionar a Jesús, formando así una alianza muy extraña, y que seguro sorprendió a más de uno. Esto se debe a que los fariseos eran conocedores y sujetos a la ley de Dios, mientras que a los herodianos les importaba poco o nada. Por otro lado, los fariseos no se involucraban tanto en el tema político, mientras que los herodianos estaban metidos de lleno en este ámbito, ya que eran partidarios y defensores del rey Herodes. Viendo esto, podemos decir que dos grupos diferentes uno al otro se unieron para destruir a un enemigo en común. Mientras Jesús enseñaba al pueblo, aparecen ambos bandos, y con aparentes buenas intenciones le preguntan a Jesús, ¿es lícito dar tributo a César o no? Antes de adentrarnos en esta cuestión, tomemos en cuenta que César es simplemente un título que se le designa a un emperador romano, de ahí que conocemos a Augusto César, Tiberio César o Claudio César. Por otro lado, aquel tributo mencionado se refiere al impuesto que cada ciudadano, desde los 14 hasta los 70 años de edad, que vivía bajo el dominio de Roma, debía pagar obligatoriamente cierto monto de dinero a las autoridades. Obviamente, la gran mayoría de judíos no estaba de acuerdo con esta imposición. Entonces, para decirlo en otras palabras, la pregunta que le hicieron a Jesús sería de esta manera. ¿Está permitido, o es legal, o estás espaldado en alguna parte de la ley pagar el impuesto al imperio romano cuya nación estaba bajo el gobierno de César? Esta pregunta es mucho más difícil de lo que uno piensa, porque en ese momento Jesús está rodeado de por lo menos dos grupos de personas. Por un lado, ciudadanos judíos, los cuales se sometían únicamente a Dios y no así al emperador. Por otro lado, ciudadanos romanos, los cuales se sometían únicamente al emperador y no así a Dios. Con esto en mente, Jesús se encuentra en una encrucijada, ya que si su respuesta fuere afirmativa, sí, es lícito dar tributo a César, entonces los judíos lo menospreciarían, porque el aparente Mesías se está sometiendo a un rey humano. En el otro caso, si su respuesta fuere negativa, no, no es lícito dar tributo a César, entonces los humanos lo declararían como un rebelde que estaba en contra de Zoma, lo cual era penado por la ley romana como sedición. Sin duda, cualquiera que fuese su respuesta, al parecer sus enemigos lograron que Jesús caiga en la trampa. En ese momento, Jesús, conociendo la hipocresía de los fariseos y herodianos, les pide una moneda del tributo. Inmediatamente le entregan un denario, moneda que equivalía al jornal diario que recibía un obrero por su trabajo. Jesús entonces pregunta de quién es la imagen y la inscripción que estaba en la moneda. Todos sabían que era de César, ya que en el anverso estaba la cabeza del emperador, y en el reverso, al mismo sentado en un trono, con una diadema en la cabeza y envuelto con vestiduras sacerdotales, denotando así su realeza, autoridad, poder y gloria. Es en ese momento en que Jesús, sosteniendo la moneda a la vista de todos, afirma diciendo, Dad a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. La primera oración nos da la idea de devolver al emperador lo que le corresponde, ya que es algo instituido con la autoridad que tiene sobre toda su nación. Como todos reconocen que el pago de impuestos es decretado por el líder del país, ninguno tenía por qué oponerse al cumplimiento de la misma. Tomemos en cuenta que todo ciudadano, en ese entonces y en nuestros días, tiene tanto derechos que gozar y obligaciones que cumplir, por ejemplo, el impuesto. No olvidemos que honramos a Dios al cumplir nuestras obligaciones como ciudadanos, y nos sometemos a las autoridades superiores que Dios mismo ha establecido. La segunda oración nos indica que si bien tenemos obligaciones como ciudadanos, nunca debemos caer en el fatal error de afirmar que el gobierno divino es menor que el humano. Reconocemos que Dios reina soberanamente sobre toda su creación, y nada ni nadie puede estar por encima de él. Tengamos cuidado también al afirmar que la ley que Dios estableció es menor a la ley humana, lo cual sería caer en una terrible declaración, ya que la palabra de Dios siempre estará por encima de las normas humanas. Por tal razón, es necesario mencionar que si una ley humana va en contra de la ley divina, no estoy obligado a cumplirlo, porque la palabra de Dios es mucho más superior. En resumen, debo cumplir con mis obligaciones como ciudadano, reconociendo que solo Dios es digno de adoración, y que sus mandatos están por encima de cualquier ley humana. Para concluir, leamos esta frase que reafirma todo lo que vimos. El emperador debía ser respetado y obedecido en todo aquello que no estuviese en confrontación directa con Dios. Lo contrario era darle a él lo que le correspondía a Dios. Lo único que se podía dar al emperador era el pago del impuesto, pero la adoración solo le corresponde a Dios. Escrito por el Dr. Samuel Pérez Milos